Estamos compartiendo y el equipo que se ha formado, si vemos por nombres y por caras, es un equipo muy importante. Cada uno de nosotros hemos conversado y lo que tenemos en mente es solo campeonar, no nos queda ser segundos ni nada por el estilo. Eso es lo que apuntamos y a eso vamos a ir. ¿Te gusta el grupo donde está la Vallejo? Sí, es un buen grupo con equipos que también van a dar pelea, eso es importante para que los partidos también sean intensos y que los partidos se puedan resolver con el mejor candidato. ¿La U es el rival más difícil de su llave? Por lo que es la U es un rival difícil, complicado siempre aquí en Lima, tanto de visita también, pero con el plantel que tenemos podemos salir a jugarnos cada partido de visita como de local. El objetivo a corto plazo debe ser definitivamente el torneo de Linga, para asumir los siguientes torneos ya de una manera distinta y con la tranquilidad necesaria. Sí, eso es lo que tenemos en mente también, sabemos que ahora el campeón del torneo de Linga ya tiene un pase a la final, así que queremos apuntar a eso y no solamente el torneo de Linga. Es importante campeonar los tres torneos que haya para ser regulares durante todo el año.